Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Óscar González, soy el gerente de esta sucursal de eslabón ubicada en Brisas del Gol y en esta oportunidad quiero invitarlo al Food Effect Sabores de Asia donde estaremos presentando nuestras tres ricas hamburguesas al estilo asiático y solamente estarán disponibles en esos dos días del evento, será 1 y 2 de octubre, así que los esperamos.